Música Música Ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia de Dios, os pregunto, si hay alguien que tenga un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. La puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda celebraban, en una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba. Música Vaya mamá, yo voy a buscar a mi papá, voy a contarle que tú te estás muriendo y que por lo menos a que te despedas de él, tienes que venir a verte. No, hijo, no vayas. Bien mamá, tengo que ir. Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola, pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre, el novio de la boda. Un pie descalzo fue corriendo hacia el altar, mirando al cura, le gritó con sentimiento. Oiga señor, esa boda hay que pararla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo. Oiga señor, ¿qué está sucediendo? Le juro padre, ese niño no lo conozco y le aseguro que el muchacho está mintiendo. El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Le juro padre, ese niño no lo conozco y le aseguro que el muchacho está mintiendo. Música Pero en la iglesia se formó la confusión, sacan al niño y con más fuerza lloraba, quedó en la puerta con un nudo en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba. Música Y sin saber que su madre había muerto, Miro a su padre con su novia del brazo, Dios te bendiga y te perdone padre ingrato, Siguió llorando con el alma hecha a pedazos. Música Siguió llorando con el alma hecha a pedazos. Música 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 KASOS El papá se está casando a mi mamá, está muriendo. Qué hijos todavía Este señor se ve... Vestido largo, por qué no le tiene esta boda. No, 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 no. Que representa la iglesia de Dios, os pregunto, si hay alguien que tenga un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. Y el niño, ¿dónde lo tiene? A mí hasta allí va a buscar a su papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, mamá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá, papá. Había salido a buscar a su papá. Papá, 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 papá. ¡Sáquelo! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo eh! ¡Gracias a Dios! ¡Vámonos Rodio! ¡Y acá el niño con la puerta lloraba! ¡Oiga señor! ¡El regalo del arroz! ¡De la tencha! ¡Y la tenemos! ¡Y la tencha! 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 ¡Como sería? ¡Él es mi padre! ¡Y él es puja en la muda! ¡Jajajajajajaja! ¡Gracias!